La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Sabemos perfectamente que es el padrastro de nuestro Señor Pero he preferido titular la predicación del día de hoy Todo sobre José, marido de María Dice la Palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 1 versículo 16 Y Jacob engendró a José, marido de María de la cual nació Jesús Llamado el Cristo Oremos al Señor Padre Te damos las gracias por estar en este lugar el día de hoy Celebrando un día más en tu presencia Especialmente también porque ahora en nuestra ciudad En nuestro país y en muchos lugares del mundo Se celebra el día del Padre Al cual dedicamos mucho amor Padre bendito Porque sabemos de que siempre lo hacen Aquellos que son responsables Aquellos que tienen hijos y les aman y los cuidan Procuran Padre bendito ser siempre todo para con ellos En el nombre de Jesús Amén y Amén Puede tomar su asiento mi amado hermano Bien ¿Qué podemos hablar acerca de los padres? El día del Padre es un día en el cual Hemos aprendido Poco a poco A darle el valor necesario Hace años en nuestro país El día del Padre ni tan siquiera Era de asueto Ahora es un asueto nacional Lo cual es bueno Cualquiera puede criticar eso Pero que bueno que se tomó la decisión De que los padres estuvieran este día de asueto La idea primordial que hay en un legislador Es que los padres pasen con sus hijos Y efectivamente ese es el espíritu De que usted Ahora que no fue a trabajar Que tampoco a sus hijos que se les mandó a la escuela Y tampoco a su mujer que se les mandó a trabajar En la mayoría de casos Pasamos en la casa Amanecimos con ellos Ellos quizás no salieron de las habitaciones Y usted quizás también no se percató de irles a ver A saludar Quizás encendió la televisión para ver un partido Y no les prestó atención a los hijos Y peor aún Si se fue para el centro De San Salvador o de Apopa Y perdió la oportunidad Perdió la oportunidad de dedicarle un día A su familia También fui al centro de San Salvador Ahora desde la mediodía Hermano y andar metido en el mercado central A esa hora Hermano muchos lugares estaban cerrados Pero los chupaderos estaban llenos Adentro del mercado Usted sabe que hay Ahora los han sacado de los barras Y los han metido en medio del mercado Y ahí están Son unos puestos pero grandes Hermano Y la gente está disfrutando Pero no están disfrutando con sus hijos Están disfrutando con otra mujer Están perdiendo la oportunidad Y eso éramos nosotros Personas que no aprovechábamos Que teníamos que tener aquí La oportunidad ahora en Cristo Jesús De ver un modelo A seguir Y eso es lo que yo espero Que usted aprenda al final de este sermón Que usted tiene modelos en la Biblia Que Dios nos ha permitido poder identificar Para que sepa y entienda Que usted puede hacer las cosas bien José Usted sabe que no es el padre Genealógico de Cristo Usted sabe que los genes De Jesús no vienen de José Pero usted sabe Que la Biblia habla de José Como aquel que crió al hijo Que no era de él Que crió a los de él también A José También otro hijo de María Que también tenía ese nombre Jacobo Es otro hijo de José Y así Algunas Muchachas Que han de verles nacido Porque la Biblia No se aclara Y no nos vamos a meter En cuestiones teológicas Con otras doctrinas La Biblia nos dice claramente Que era su Que José era marido de María Y no la conoció Hasta después De que ella Tuvo al niño Jesús Eso nos da a entender De que María tuvo También un primogénito Nos da a entender De que tuvo más hijos No dice su hijo Unigénito Son cuestiones teológicas María tuvo más hijos Porque la Biblia Así lo expresa Porque la Biblia Dice hijo de María José hijo de María Jacobo hijo de María Y los hijos Y las hijas de María O sea No vamos a ponernos A discutir eso Que ellos tuvieron Una familia Claro que sí María y José Tuvieron una familia Pero yo quisiera Rescatar En esta noche Como padres de familia Que somos Identificar un modelo De padre terrenal No celestial Porque nunca Lo vamos a poner En esa condición Que podemos tener Para criar y educar A nuestros hijos E incluso A los que no son nuestros Porque yo no dudaría De que usted Como cristiano Ahora A estas alturas Sepa querer Y amar A los que no son suyos También Porque es una realidad Que a veces Usted Se casa Y se ha casado Con una mujer Que ya tenía Hijo de otro Ya tenía Uno, dos, tres hijos O quizás La tomó Embarazada De otro Y usted Empezó a amar A esa criatura Porque ama A su mujer María Era amada Por José Es decir Las características Que vamos a ver En un buen padre Incluyen muchas cosas Pero también Incluyen aquellas Que dentro de la palabra De Dios Están expresadas Quisiéramos rescatar Estas Que son del padre Entonces No solamente Vamos a ver A José En ese sentido Sino de que lo vamos a ver A través De lo que la palabra De Dios nos enseña Su nombre Comienza por esto Josep Es el nombre correcto De José En español es José Pero en el idioma hebreo Es José Con una Y En lugar de una Letra J Cambie la Y La J por la Y Y dice Y póngale una F Al final José Este nombre Dice Dios Añade O él Añade Refiriéndose a Dios Eso es lo que significa José Es que todos los que se llaman José Tienen que entender Que el nombre que tienen Implica dar Implica proveer Implica añadir Implica nunca quitar Implica agregar Nunca restar Sumar Nunca quitar Dar En lugar de estar Esperando Recibir Los padres Tenemos que ver Reflejado En el nombre De José A alguien Que le añade A la vida Que no le resta La vida Que no es un estorbo Para los hijos Es alguien Que le apoya A los hijos Es alguien Que le agrega Un valor Es alguien Que da de más Es alguien Que se preocupa Por entregar Algo más De lo que estaba A su alcance Este hombre Es increíble Hermano José Es una figura Increíble Lo vimos hace Un mes Y una semana En la figura De María María Todo sobre María Aprendimos mucho De ella Pero ahora Es la oportunidad También para nosotros Poder identificar Que cosas Estamos haciendo Fuera de los lineamientos De lo que Dios Nos pone como ejemplo De un hombre Que Dios Escogió Piénselo Dios Escogió A José Para ser El padre Terrenal De su hijo Entre toda la humanidad Pudo haber sido usted Pero no fue usted Pudo haber sido yo Pero no fui yo Fue José Han existido Miles De miles De miles De millones De hombres En la tierra Desde Adán Hasta nosotros Pero Dios Escogió A uno Para criar A su hijo Y este hombre Dice la Biblia Lo primero que encontramos En el versículo 18 El nacimiento De Jesucristo Fue así Estando Desposada María Su madre En esta ocasión En esta ocasión Todavía No estaban Como marido Y mujer Él todavía No era su marido Era simplemente Su prometido Piénselo Anteriormente En el versículo 16 Dice Que María Y José Eran marido Y mujer Ya la Biblia Da por asentado Que ellos Eran una familia Estructural Viva Eficaz No es que José Dormía con María Y no sentía Atracción Hacia ella Y ella tampoco Sentía atracción Hacia José Su hombre Su marido La Biblia dice Que era su marido Así es de que Ahí lo vamos a dejar Pero ahora También dice El nacimiento De Jesucristo Fue así Estando desposada María Su madre Con José Es decir Aquel que añade Antes que se juntasen Entonces Que es lo primero Que puedo ver En José Respetaba Su posición Porque dice La Biblia María Su mujer Él sabía Identificar Que puesto Le había asignado Dios En esta tierra Después De María No antes No dice María José y María Dice María Y José Dios siempre Nos enseña Que de alguna manera El escritor Mateo Guiado por el Espíritu Santo Puso los nombres En esa posición Pero también ¿Quién me da a notar Para que pueda yo entender Cual era la posición De José? José siempre ponía Primero a su mujer Era su representante Ella era la madre Del niño Y él Ocupaba un lugar Primordial En ese hogar Pero a la hora De representar A su familia Él siempre Exaltaba a su mujer María Con José Antes que se juntasen Sea yo Que había concebido Del Espíritu Santo Entonces lo primero Hermano Que usted tiene que saber Identificar es Respetar Su posición Respete El lugar Que Dios Le ha asignado A usted Hay muchas mujeres Que tienen Un valor Muy importante Dentro del hogar De tal manera Que nosotros Tenemos que saber Respetar Esa posición De ellas Tal vez Alguna de ustedes Sea una licenciada Y su esposo Un mecánico Y él Admirar Esa posición De que ella Fue una mujer Letrada Que se dedicó Y usted Se dedicó Mejor a un oficio Usted tiene que exaltarla Tenía un compañero Que era técnico Estaba bajo Mis 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 Ordenanzas Y Su esposa Era la directora De un hospital En Cojutepeque El muchacho No le alcanzaba Para comprar un carro Nuevo Último modelo Y el día Que yo fui a comprar El mío De agencia Nuevito De paquete Un pica Doble cabina Pero con todas Las extras Él iba a la parmilla Yo también Voy a comprar uno ¿Cuál te ha gustado? Este Yo también quiero Y fuimos como Seis compañeros Y fuimos a comprar Carros Todos ingenieros Iba él a la par Y él no se avergonzaba De decir Mi mujer Me lo está comprando Yo la voy a traer La voy a dejar Tempranito Y me vengo aquí Al trabajo Parqueo ahí El carro Siempre Todo el día Todo Sudado y todo Pero en la noche A traer a su mujer Él sabía Respetar la posición De su mujer Entonces aquí Lo primero Que usted tiene Que aprender Es que cuando Usted valoriza A su mujer Usted va a ser Un buen padre Téngalo Por seguro Que cuando usted Le da mucho valor A su esposa La que va a ser La madre de sus hijos O su prometida Su novia Usted la respeta Usted le da el lugar Que se merece Ahí usted está dando Ya las primeras muestras De que va a llegar A ser un buen padre Hija De Dios Te digo Dete ya Si tu marido No te da La posición Que tú te mereces Tampoco se la va a dar A sus hijos Va a ser bien difícil Que él sea responsable Ahora usted lo sabe Aquellas que han sido Abandonadas Por sus maridos Saben perfectamente Que ellos No la valoraron A usted Y por lo tanto No valoran Lo que viene De sí mismo Y la desprecian Y desprecian También a sus Polluelos Ayer en la casa Mientras un hermano Estaba revisándome El vehículo Porque esa matada Que le vamos a pegar A esa camioneta Allá arriba A esas montañas Son cosas serias Pero cosas serias Usted no se imagina Lo que le hago A esa camioneta Y para qué sirve Realmente Y para qué se usa Y por qué es así Y por qué Ah pues estaba En la casa Y de repente Entró un Uno de los animales Más raros que hay Los sanates Usted ya los conoce Los pijullos Esos animales Tienen un color Azabache muy bonito Pero ellos son feos Hermano Pero el color De los Sanates Esos pijullos Todos negros Esos pájaros Todos Patas secas Y ellos Son todos raros Gordos De en medio Y secos De los lados Y picudos Y horribles Después Pero se había Entrado a la casa Un polluelo Y ellos son más feos Todavía No tienen cola Un gordito Parecen rata Los animales Es raro Raro hermano Como que son Tacuacines Iba para Dentro de la casa Y no podía volar Ah pues lo que hice yo Pues Lo empujé con un palo Para sacarlo Así Espantándolo Y él no se iba Y en lugar Se subió al palito De la escoba Y Y lo llevé mejor A una jaula Que tengo yo ahí Libre Donde tenía antes Unos pajaritos Y mejor me puse A darle de comer Le puse agua Le puse aquí Al siguiente día Ahora en la mañana Estaban sus padres Los dos Papá y mamá Habían ido A buscar al niño Él no se iba No lo podían sacar Pero no se han ido Han hecho una gran bulla Hasta que se le sacó No lo pueden llevar Porque ya no pueden Soportarle su peso Y llevarlo hasta el nido Que está en la punta De un palo Que está cerquita de la casa Pero en la punta Se han ido En la última Ahí están viviendo Ahí tienen su casa Un sanate hermano Primero prepara La casa Antes de llevar A los polluelos Un animal hermano No podemos nosotros Aprender de los animales Y ahí está el animalito Y yo lo ando cuidando Porque anda un gato cerca Entonces lo que hago Al gato le doy de hartar También para que no se harte El animalito Ayer le puse comida Mejor vaya Le puse bastante Comida de chucho Y le puse comida Ya el gato ahora ladra Ya no Ya no Ya no Ya no maúlla El de gracia Y lo peor Y lo peor que hermano Ese gato Se me le va a meter En medio A las dos conejas Está viviendo Con los conejos Y un día Yo creí que Comerse los quería Se pone a comer Los tres juntos Y llegan las tortugas Controlando Controlando Controlandolo A mí se me hace Que no está No va a permitir Que el gato se lo lleve Si usted cuida A su madre Y usted siempre anda Con su madre Usted siempre anda Con la madre De sus hijos Usted va a ser Un buen ejemplo Entonces José Nos está mostrando aquí Que él pone siempre Y exalta a María Como la madre de Jesús Y él está después Y dice Antes que se juntase Se halló Que había concebido Del Espíritu Santo José su marido Veamos la segunda parte Versículo 19 Como era justo No quiso No quería infamarla Y quiso dejarla secretamente ¿Qué nos está hablando esto? Lo segundo Que la Biblia Le llama justo La palabra de Dios Un día Va a reconocer Lo que tú eres Y vas a estar Escrito en el libro De la vida No solo con tu nombre Sino que con lo que Tú también eres Eres un hombre justo Eres una persona honesta Respetuosa Responsable Ahí va a estar tu nombre Yo quiero que mi nombre En la Biblia A la par Tenga también Allá en la Biblia Que se escribe en el cielo Donde están los nombres De todos nosotros Que también se le agregue algo Por lo cual Creo yo Que trato la manera De hacer esa función De haber dado todo Por nuestras hijas Y yo me doy en todo Si me voy a meter en algo Le doy con todo Yo no soy de los que Voy a prometer algo Y no voy a luchar Por cumplirlo No Me gusta cumplir Me gusta hacer las cosas Me gusta dar Me gusta Tener Pero más que dar José su marido Como era justo Y no quería infamarla Quiso dejarla secretamente De que nos está hablando esto Pensaba en el bien del prójimo Primero Se nos habla de respetar su posición Luego De lo que él era Un hombre justo Pero también nos habla De sus pensamientos Él sabía que su mujer Estaba preñada Hermano Su prometida No era su mujer todavía La novia Estaba preñada Hermano Mire que tan justo era Que él quiso Dejarla secretamente No quiso dañarla No la quiso infamar Él Nunca creo yo Me voy a poner En la posición De José En su justicia José No se explicaba Cómo ella Estaba preñada Él decía Esta mujer Está embarazada Pero no me explico Cómo Era justo Ella no ha conocido Varón Cómo es Que está embarazada Si ella es buena No Ahí fuéramos nosotros Esa mujer Me quemó la pata No No me quiere Mire la tal por cual De ninguna manera No sé No sé si estoy Ilvanando más allá De mi mente Porque esto que le estoy diciendo Lo pensé Ahora Como a las cinco De la tarde Cuando Dije que iba a tocar Este punto Que era el tercer punto ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué Él quería Dejarla secretamente? No quería Infamarla ¿Será que Él No se explicaba Cómo Esa mujer Estaba embarazada? Es decir Quiero Llevarlo a este nivel En la fe De José Algo más Había sucedido Que no tenía Que ver Con un engaño Algo había sucedido Él creía En Dios Y en el poder Para Dios No hay nada imposible Cómo esta mujer Quedó preñada Nunca Él estaba Pienso yo Ahora que sé Que es justo Ahora que sé Que Dios Lo escogió A él De entre todos Los hombres De la humanidad Cómo Dios Pudo escoger A un hombre Que pensaba En lo que le había Pasado a su prójimo En lo que le había Pasado a su mujer Que era inexplicable Entonces Él dijo Esta mujer No ha hecho Nada malo La única forma Es que yo Desaparezca Y que crean Que es mío Pero yo no sé De quién es Pero no se lo estoy Atribuyendo a ningún hombre Estoy creyendo Que Dios Hace cosas Imposibles Y que para él No hay nada imposible José marido Su marido Como era justo No quería infamarla Quiso dejarla secretamente Y pensando Él en esto Oración Permanencia Hablaba con Dios Se quedaba en la noche Yo que sé He aquí Un ángel del Señor Le apareció Lo cuarto que vemos Es que tenía Buena relación con Dios Él pensaba en eso Y esa noche Quiso pedir Una revelación A Dios Señor Revelame Yo quiero tomar Una decisión Mañana yo me voy Yo voy a dejar A esta mujer No sé qué le ha pasado Solamente tú sabes La verdad No creo que ella Me haya engañado Es una buena mujer Una buena mujer María es santa María Es una buena mujer Es una buena muchacha Yo sé que me respeta Pero no entiendo Cómo está embarazada Así es que yo Mejor me voy Señor Pero tú revelamelo Quiero que me des respuesta Un buen padre de familia Le pide respuestas a Dios Antes de juzgar A su propia mujer Ese es ser un buen padre No juzgue a su mujer Si usted la ve preñada De repente Usted anda trabajando Allá por Allá por la frontera Y cuando venga Está embarazada Después de seis meses No infame No dude Ya si el niño Le sale negrito No dude Amén Usted piense Habrá pasado algo Se me habrá pasado la mano Lo quemé mucho Amén O lo saqué crudo Cualquiera de las dos Así como le dijo A aquel niño Al otro Te quemaste Voy a vos Te sacaron crudo Le dijo Un negrito O un chelito Pero aquí está La verdad de esto Él tenía que irse Tenía temores ¿Qué va a pasar? Si yo me voy Esto no va a tener solución Pensando en él En esto He aquí Un ángel del Señor Le apareció en sueños Y le dijo José Hijo de David La Biblia nos aclara Que era del linaje real Y dice No temas No temas Recibir a María Tu mujer Es tuya Nadie te la va a quitar Porque lo que en ella Es engendrado Del Espíritu Santo Es Démele un fuerte aplauso Al Señor en eso ¿Por qué? Porque Dios Aquel hombre Que es buen padre Le revela La verdad De todo lo que le está sucediendo Alrededor Para con sus hijos Para con su mujer Y entiende los mensajes De la palabra del Señor Porque está comprometido Con Dios Porque habla con él En oración En sueño Recibía respuesta De sus temores Pero déjeme decirle algo Un buen padre de familia Sabe escuchar consejos de Dios Y dice en el versículo Número 21 Y dará a luz un hijo Y llamarás Su nombre Jesús Le vas a poner de nombre El que salva ¿Cómo se llama José? El que añade ¿Qué nombre le va a poner Al niño? El que salva Salvador Yeshua Es el nombre Que proviene De Oseas Y luego Está Una Este Un 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 disminutivo Del nombre Que es Josué Y de ahí viene El nombre de Jesús Yeshua Y Jesús Significa eso El que salva Si él se va No conoce al Salvador Porque el niño Siempre iba a nacer Si José Se va Esa noche No conoce Al Salvador Se quedó Pidió dirección Y Dios le dio respuesta El hijo José el sorullo Amén No, no le dijo eso El negrito Es el único tuyo Tampoco le dijo eso Amén Eso lo supo allá Con el ADN O no Nunca escuchó Usted la voz Pero sabe Pero sabe que Dios Le habla ahora Porque la Biblia No estaba escrita El Espíritu Santo Todavía venía al hombre Y le revelaba la verdad Ahora usted Lo único que necesita Es aprender Es aprender de este sermón Y ser un buen padre Antes de ser un buen padre Hay que ser un buen esposo Hay que ser un buen marido Hay que ser bueno con la mujer Hay que darle su puesto No hay que obligarla Y dice después Versículo 24 Léame este Era obediente Y despertando José del sueño Hizo como el ángel del Señor Le había mandado Y recibió a su mujer Pero no la conoció O sea que si la conoció Pero no la conoció Hasta que dio a luz A su hijo primogénito El primogénito de María Él no era padre de Jesús Pero lo adoptó Sabe que esto quedó en secreto Hasta que Jesús murió Y María reveló la verdad A todos los discípulos Porque cuando se escribe la Biblia Dice Según se creía Era hijo de José Hijo de Jacob Según se creía María era hija de Elí José era hijo de Jacob Y dice la Biblia claramente Según se creía O sea toda la gente Llegó a creer Esto quedó en secreto ¿Quién era el niño? Nunca salió a relucir Que era hijo de otro Jamás Hasta después nos damos cuenta Ya después de muerto Jesús Que él es producto De aquello Tan hermoso Que tiene Dios Para tu vida Mandar al Salvador A esta tierra Sin mancha Un cordero Que no tenga mancha Ese era Jesús Y quien es su padre Terrenal José Que buen ejemplo Tendremos entonces Dice también Más adelante Quiero que busque El versículo número 25 Pero no la conoció Hasta que dio a luz A su hijo primogénito Y le puso por nombre Jesús ¿Esto qué significa? Que él Siempre llegó a ser padre De hijos engendrados por él Dios siempre te va a dar Ese privilegio Cuando tú eres un Estás preparado Te lo voy a decir de esta manera Para ser un buen esposo Y peor Y todavía a esto agreguele Para ser un buen padrastro Eres un buen padre Aquí están incluidos Aquellos padres Que han criado hijos Que no son de ellos No estoy hablando De la madrastra Estoy hablando De la condicionante Del padre Haber recibido A una mujer Y amarla Con todo y su cría Con todo y su polluelo Con todo y el otro niño Pero que hasta el día de hoy Usted no hace distinción Hasta el día de hoy Usted los cuida Porque más adelante La Biblia también nos enseña En el capítulo 2 Versículo 11 Siempre de Mateo Y al entrar en la casa Ajá Que importante esto El niño nace En un pesebre En Belén Aparece una estrella A unos magos El niño ha nacido Allí en el pesebre Solamente pasaron un día Ahí las escenas Que nos presentan De los magos Y los ponen como reyes Que no son reyes Solamente son magos Y llamémosle a esa magia O a eso Que eran denotados Como magos Eran astrólogos Eran personas Que leían las estrellas Eran personas Que sabían Cuestiones del clima Y estas personas Desde el oriente Es decir Desde la India Habían visto a una estrella Cuando ellos vieron la estrella El niño nació Ellos siguieron la estrella Pero el niño No estaba en el pesebre Desde que llegaron Hasta el lugar Habían pasado dos años José Asienta a los niños Asienta a sus hijos No los mete En problemas legales Los registra Se empadrona Empadronó a su mujer Se empadronó él Y también al niño Es más Lo presenta en la iglesia También Y dice aquí la Biblia Dos versículo once Y al entrar en la casa Que significa eso Cuando los magos Llegan A visitar al niño Que es el lugar Donde se detiene la estrella Ellos se dan cuenta Que la estrella Se detiene Donde el niño Está viviendo Y eso implica Que el padre Ya le ha hecho Una casa A sus hijos Nosotros tenemos Que aprender Ya en el evangelio Que el plan perfecto De Dios Incluye Que nosotros Que venimos a Cristo Ya de adultos Le enseñemos A nuestros hijos Que se están criando Dentro de la iglesia Cuál es el modelo A seguir Y el modelo A seguir Es que cuando ellos Se enamoren De una mujer Que la respeten Que la amen Pero que también Es que partieron Es que partieron Ellos Es aquí Un ángel Del Señor Cuando partieron Los magos De allá De 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 la India Dice Apareció en sueño A José Y dijo Levántate Y toma Y toma al niño Y a su madre Y huye A Egipto Cuando los magos Ya llegan Donde él Y se van Y van para La India De nuevo Dios le dice Esto es importante Huye a Egipto Por eso es que Dios tiene Un plan Maravilloso Que nadie Puede quitar Para Egipto Dice la Biblia Que Egipto Asiria E Israel Serán Un solo Pueblo Porque Egipto Recibió A sus hijos Y los asirios Le dieron Agua Y comida Cuando el pueblo De Dios Iba huyendo Dios nunca Se olvida De los favores Que alguien Le ha hecho A sus hijos Jamás Pero ese es otro Punto teológico Pero me interesa Este Que él se llevó Al niño a Egipto Pero no fue a vivir Como Egipto Es más No se quedó allá Muchos padres Dicen que se van Para los Estados Unidos Se van a ir Para Italia Se van para Australia Porque entonces Cuando yo esté allá Vieja Yo te voy a mandar Y ya vas a ver Mis hijos van a salir adelante Nombre ese Desgraciado se fue Y ahora tiene otra Y no le ayuda Ni a sus hijos Y no le ayuda Ni a nadie Pero ¿Qué pasa? ¿Usted cree que las cosas Van a quedar así En la vida? Nunca Dios siempre Trae la espada Sobre aquel Que ha sido irresponsable Se fueron para Los United Pero con todo Y la familia No él Y después a sus hijos Y después a su mujer No ella Y después mandó A traer a los bichos No Es él Con ella Y el niño Estaba dispuesto José A dejar su estilo De vida Dejó su taller Dejó su taller De carpintería Pero fue protector De su niño Porque él estaba Estaba en peligro Pero no se fue solo Se fue con todo Y el niño Y al nomás Pasar el peligro Regresó a su tierra Esto está hablándole A todos aquellos Que se fueron Con el pretexto De decir Que se iban Porque eran Perseguidos políticos Que se fueron Porque aquí en el país Está malo Y se inventan Una su historia De que los amenazaron Y van a la PNC Y piden una carta Todo es un invento Sacado de la manga Con tal de que en otro país Les den una oportunidad De vivir Y se van ¿Y qué pasa? Después se hacen irresponsables Y aquí cuando hablan Del Salvador Oh, a popa Oh no A popa A popa ¿Cómo que? Ay, si las noticias De a popa Ay, toda la gente ¿Cuántos agarraron? Ay, tanto Ay, Dios guarde Ahí está fregado En a popa No Para nada Usted no se mete En problemas Pero la gente Se va Y se olvidan Entonces aquí Nos enseña La gran responsabilidad Que él llevaba Protector Huyó a Egipto Protegiendo a su familia Eso le cambió su vida Durante al menos dos años Pero dice aquí la Biblia Ejecutaba los planes de Biblia Se fue a Egipto Temporalmente Nunca dejó Nunca dejó su tierra Nunca dejó su tierra Porque lo dice en el versículo 19 Del capítulo 2 Pero después de muerto Herodes He aquí un ángel del Señor El Señor apareció en seño a José En Egipto José no se había hecho del mundo No se había hecho materialista No había tomado posesión en esa tierra No había sacado casa ahí No había sacado nada de que le pertenecía a Egipto Simplemente él había estado ahí Siendo protector de su familia Y dice aquí la Biblia Levántate Toma al niño Y a su madre Y vete a tierra de Israel Porque han muerto Los que procuraban La muerte del niño Entonces Él se levantó Y tomó al niño Y a su madre Y vino a tierra de Israel Que importante Volver Donde está tu casa Un buen padre de familia Sabe dejar huella Un buen hombre Que respeta a su mujer Y da todo por cuidar al niño Aunque no sea de él Cambia su estilo de vida Por proteger A su mujer Con su cría Toma al niño Como que fuera propio Dice la Biblia Que cuando regresaron También Esto lo habla después La palabra de Dios Más adelante Que cuando el niño nació Fue presentado en el templo Fue llevado a la iglesia Desde ahí Usted está dándole Gran bendición a sus hijos Dice también la Biblia En otros aspectos Él conocía Cómo funcionaba la sociedad Dice en el capítulo 2 Versículo 23 22 22 Pero oyendo Que Arkelao Reinaba en Judea El lugar de Herodes Su padre Tuvo temor de ir allá Pero avisado por revelación En sueños Se fue a la región de Galilea Y vino y habitó En la ciudad Que se llama Nazaret Para que se cumpliese Lo que fue dicho Por los profetas Que había de ser Llamado Nazareno Esto él no lo sabía Pero él volvió A su tierra Quizás no a la misma casa No al mismo lugar Volvió a otra A otra área Pero se asentó Lo bueno de esto Es que tenemos que aprender Que él era un hombre Que siempre pensaba En que su hijo Tenía que estar En el lugar Que Dios le había ordenado Procure hacer sus sueños Procurando también Cumplirlo de sus hijos Si usted es un buen padre Todo le va a salir bien No solamente lo presentó No solamente lo trajo A los pies del Señor Sino que estaba pendiente Del desarrollo La Biblia nos enseña Que él estaba asombrado Del conocimiento del niño La Biblia también nos enseña Que en una ocasión El niño En una campaña Que hicieron De visitar Jerusalén El niño se les quedó atrás No por descuido De los padres Jamás vamos a entender Ese versículo Como que a José Se le perdió el niño No Todos viajaban En caravana Los padres iban adelante Las madres iban después Y después iban los niños Entonces era una caravana Y todos creían Que el niño iba con ellos Pero antes de llegar A llegar a Jerusalén De Jerusalén A medio camino José preguntó Por el niño Quiero ver En el primer descanso Que hicieron Un día de camino Al llegar Buscaron a su hijo No lo hallaron Y que tomaron La decisión De regresarse ¿A dónde? A donde estaba el niño Y donde lo hallan En la casa de Dios Eso implica Que un buen padre De familia Si le ha enseñado El temor a Dios Le ha enseñado Que el lugar de refugio Mejor que existe Es la casa de Dios No le enseñe A sus hijos A creer Que el refugio Está en el mundo Prepárate Y edúcate Y saca Además de eso Lo más primordial Que le tenemos Que enseñar Es que sea temeroso De Dios No importa Que él se gradúe Que él pase Si un hijo suyo Ha dejado de venir A la iglesia Porque está trabajando Porque ha encontrado Trabajo Hable claramente Con él Hable claramente Y dígale Hijo Estás llevándote Por el camino Equivocado No es así la cosa Esta es la prioridad De tu vida Estar en la casa De Dios Aquí nunca te va A faltar nada Siempre Dios Te va a proveer Cuidadito Con aquellos Que están permitiendo Que sus hijos Por un empleo Por sus estudios Dejen de venir A la casa de Dios Se le van a perder Van a agarrar vicios Cuando usted Venga a sentir Es alguien que fuma Que toma Que ya tiene Una submujer Fuera de los Lineamientos de Dios Él ya se está perdiendo Él ya está conociendo La vida Se le va a dañar No está siguiendo Los lineamientos De José José no tocó A su mujer Hasta que El día que Dios Se lo permitió Llegó y la conoció Y se acostó con ella Pero después de nacido Jesús Y ha de ver Quedado embarazada Lo más probable En las primeras De cambio El amor que se tenían Era grande Un buen padre De familia Respeta Y dice al final Esto quisiera yo Que lo remarcáramos Y me permita Este último minuto Juan 6.42 Juan 6.42 Y con esto Termino Que legado Vas a dejarle A tus hijos Y decían Y decían 6.42 De Juan Esto es Un buen padre Aquel que después De muerto Sigue siendo recordado Como alguien Importante Dice la Biblia Y decían No es Este Jesús El hijo De José Cuyo padre Y madre Nosotros conocemos Como pues Dice este Del cielo Ha descendido Que importante Es dejar Un legado En la vida Que tu nombre En la sociedad Sea recordado No es este José No es este El pastor Abdalá No es este Don Mario No es este Don Stanislau No es este Don Fidel A quien nosotros Conocemos Ahí se Implica Que lo que Conocían De José Que era un Hombre justo Yo no sé Si usted Al final De sus días Está pensando En que Dejarle a sus Hijos Y una de las Cosas que usted Les tiene que Dejar Es su Nombre No un Nombre Manchado De un Hombre que fue Capturado Y llevado A la Cárcel No No de un Hombre que fue Corrupto No de un Diputado Que tan mal Se habla De ellos Y de los Políticos Mi papá Fue el Expresidente Flores Ay hermano Que vamos A pensar Que vamos A decir Que se Acordará Usted No es este El hijo Del presidente Flores A quien Conocemos Que conoce De él Aquí lo que Dice la Biblia Es que Se conoce Que José Era un Hombre justo Tenía a su Mujer Tenía a sus Hijos Ya no Estaba Ya no Estaba ahí No porque se Había ido Es porque Quizá Lo más Probable Es que Había muerto Pero que Importante fue Que a su Mujer La dejó Bien preparada Para que Cuando él No estuviera Sus hijos La amaban La respetaban Y cuidaban De ella Amén Enseñale A sus hijos A cuidar De su madre Cuando usted No esté Si usted Hace falta Un día Nos tenemos Que acordar De lo que Tú hiciste Démele un fuerte Aplauso A nuestro Señor Padre En este momento Acabamos de terminar Una predicación Y si usted es Alguien que nunca Le había recibido Estimado amigo Yo le invito A que usted Haga esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste En la cruz Por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy El pecado Gracias le doy Al Padre Porque él envió A su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma Si usted es un hermano Que ha estado Escuchando esta palabra Le invito a que la ponga En práctica Y así Poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y Amén